Le dice a todos que no se vayan a meter al área, es Toño Rodríguez, que es uno de los mejores jugadores De todos los tiempos, le va a pegar Ronaldinho, desde los 11 pasos, su primer gol en la Liga MX Esto puede ser Ronaldinho que se toma su tiempo, Ronaldinho le pega a Ronaldinho ¡Gol! ¡Gol! Ganó el título de Ronaldinho, y todos felices en el Jaícito, ganó el Atlas, Ronaldinho hizo una de crás Va a pasar entre dos muy complicado todavía, él mismo se encuentra con un rebote, aquí viene Geretero viene la jugada personal, viene el centro de mate, ¡Gol! 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 ¡Lo hizo Diño! ¡Ronaldiño! Está poniendo el 1 a 0 1 a 0 en un remate con la TESA Gol de Querétaro Y ahí está el festejo del equipo más brasileño Del fútbol mexicano con este baile Que está ya haciendo en la frontera norte de México David Medrano Félix Mucho tiempo, que ahora lo utilizan Vean la salida, vean la salida Arranca, arranca, viene, 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 viene Danielinho Tiene Ronaldinho, Ronaldinho lo va a firmar Gol Ronaldinho, Ronaldinho Bien su balón Ronaldinho, 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 Ronaldinho Gol Gol Ronaldinho Al rinconcito, papá Vean a Bucetich Al rinconcito, papá Ronaldinho Apareció el jefe El gol Maticamos Arranca Ronaldinho Tira, gol 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 De Ronaldinho Por la vía del penalti A los 78 minutos de juego 5, 6, 7 pasos de la gloria para Ronaldinho A 7 pasos de la gloria de Gallo Blanco para Ronaldinho Lo grita, lo grita la tribuna No lo canto yo, eh Allí va Señoras y señores Gol de Gallo Blanco de Querétaro Lo pateó mal Pero igual lo hizo Casi lo ataja Jiménez Que le adivinó Gol Gol 100, 250 aficionados de Querétaro Que están Siendo Bajados de la tribuna Por la Gol 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 De Querétaro Estábamos distraídos Pero Ronaldinho Hace El gol Que acaba Con la esperanza Del tiburón Otro zote de Melitón Pero este más grande todavía que el otro Bueno pues ahí está Ronaldinho celebrando Ahí está el gol de Querétaro Vaya situación En la tribuna una tremenda La tribuna principal pero le adivinó